Escuche, en la reunión a distancia la Comisión de Diversidad aprobó opinión de reforma constitucional al artículo primero en materia de reconocimiento de la expresión de género como causal de discriminación. La diputada Rocio Banqués, una de las impulsoras de esta propuesta, explicó que se trata de una acción afirmativa por los derechos humanos de la comunidad de la diversidad sexual. Tiene como objetivo prohibir a nivel constitucional toda discriminación motivada por la orientación sexual, expresión o identidad de género, porque atenta contra la dignidad humana y anula o menoscaba los derechos y libertades de las personas.